Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir contigo la preparación de unos chicharrones de pescado versión pargo que te harán sentir de vacaciones en la playa. El chicharrón de pescado se recomienda solo con tres tipos de pescado. El botete, que es el pez globo, pargo y cazón. Yo te lo enseñaré a preparar con el pargo y te enseñaré a potenciar el sabor de esta sencilla receta. Sin perder más tiempo, voy con los ingredientes y la preparación. Necesitaré 600 gramos de pescado versión pargo, una taza de pan rallado, puede ser harina de maíz, dos huevos, sal al gusto, limón al gusto, tres dientes de ajo, un cuarto de cebolla y medio litro de aceite. Para escoger un buen pescado, primero nos debemos fijar en sus ojos. Deben estar negros y brillantes. Por dentro con un buen color. Ya ese está limpio, sin escama y 100% fresco. Ahora lo voy a filetear. Le hago un corte por debajo de la aleta en diagonal. Introduzco el cuchillo y lo deslizo por el espinazo para sacar la mayor parte de la carne. Así de esta manera. Saco los filetes y ahora hago lo mismo por el otro lado. Hecho esto, ahora el espinazo lo llevo a freír. Los filetes los corto en trozos medianos cuadraditos para que se asemejen a un chicharrón de puerco. Pedazo por pedazo. Así de esta manera. Ni muy grandes ni muy chicos. Ahora los voy a sazonar. Les agrego sal al gusto. También puedes agregarle pimienta si deseas. Y mezclo muy bien. Al pan rallado también le agrego sal al gusto. Recuerda que puedes utilizar harina de maíz. Y mezclo. Solo condimento el pescado y el pan rallado. Ahora abierto los trozos de filete de pescado. En los huevos batidos. Y mezclo muy bien. Los paso por el pan rallado. Lo haré en pocas porciones para que cada trozo quede bien apanado. Así de esta manera. Y ya todos empanizados a freír. Ahora te daré un tic espectacular en aceite caliente a fuego alto abierto. Media cebolla, tres dientes de ajo y medio pimentón. Los freiré para que esos sabores queden concentrados. Este tic me encanta. Este aceite quedará con un sabor y aroma extraordinario. Mmm, que rico huelen. Y ya fritos. Los retiro del aceite. Este aceite quedará listo para freír porque tiene el aroma y el sabor de los vegetales. Ahora agrego el pescado apanado en pocas porciones para que no se peguen. Los freiré por unos cinco minutos aproximadamente. O hasta dorar. Y ya doraditos los saco y los llevo sobre papel absorbente. Estoy segura que están súper deliciosos y con un sabor insuperable. Ahora a servir. Mira esta delicia chicharrón de pescado versión pargo. Lo emplate sobre el esqueleto del pescado ya frito. Acompáñalos con unos tostones, vegetales y limoncito. Mira que apetitoso, antojable, colorido. Espero que te haya gustado. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme en esta deliciosa preparación. Nos vemos en el próximo video.